Iroekbu con el Oscar da Silva acelera buscando la pintura Tiene que salir ante la presencia de Tomás Satanás Iroekbu en el mano a mano con el Checo Se levanta este 3, triple Una solidez defensiva que el equipo agradece Porque creo que cuando el equipo tuvieron suerte en que fallara ese tiro Demasiado espacio para el jugador argentino Ahí viene Marcos Juan y Marcos Iroekbu está animado, busca otro y lo enchufa 6-0 de parcial Artorio Riqui, que como otra cosa que siempre ha hecho muy bien Jugar con la amplitud de los pasos Iroekbu buscaba el mate Y atención a la jugada extraña del partido Ha sido el mate más estético El quinteto que iniciaba el partido Y después también la salida de Riqui Rubio Le ha valido para mantener el tono Especialmente yo creo que la pareja Satoransky-Bessel ¿Crees que ibas a decir que Jordi? Hombre, no era difícil Ahí la tiene Iroekbu, marca los pasos Iroekbu canastón Y saca para Iroekbu, ahora no quiere, mirad el aro Iroekbu toma distancia para acelerar Ahí le hacen el aclarado Viene Ike de tres, triple De Ike Consigue reterrer la posición Con el Jokubaitis Iroekbu Iroekbu se quiere marchar de Besselip Pero había el sumo auténtica Por allá que bien lo hizo Como dejó seco con esa pinta Iroekbu Iroekbu le ofrece la izquierda Jan Besselip penetra Ike Iroekbu ¡Qué canastón de Ike Iroekbu! Otra vez para Juani Maniobra muy lejos del aro Viene Iroekbu, se marcha de Naye Ahí viene Ike ¡Ay, Ike, Ike! Garantía en finales igualados Es bueno para aburrir Bueno, ahí la deja Iroekbu Canasta, tabla de Ike Juani buscando la salida de bloqueos de Gabe York Ahora sí juega para York Así pierde la verticalidad Iroekbu, Iroekbu en la penetración Iroekbu aro pasado No le gustan fáciles ¡Qué canasta! Aquí la tenía para haber resuelto Delante de Jabari sin ningún tipo de problema Había dimitido ya del posible tapón Jabari Parker Revisión del tiempo de juego